El caso Timauque está completando su primera semana de desarrollo luego de las declaraciones de dos exfuncionarios municipales y de un trabajador externo que recibía dinero por diversas licitaciones, fue el turno del exalcalde Atilio Gallardo, quien comenzó a responder las preguntas de la acusación en su contra por malversación de caudales públicos y estafa al fisco por más de 160 millones de pesos. Al igual que en el primer juicio habló de sus problemas familiares, de falta de experiencia que lo llevaban a cometer errores y no delitos, a su juicio. Incluso recordó el episodio cuando pensó en renunciar. Y yo regresé en Navidad, muy antes de Navidad, se renunció a los cubiertes y yo el día que salí de Cameron, salí con todas mis cosas para renunciar al derecho a la autoridad de Granada y le manifiesto a mi familia que yo renunciaba porque mi familia fue muy duro, el quedarme solo, o sea, darme cuenta que al final, claro, me fueron a la compañera en un momento y definitivamente me quedé solo después. La declaración de Gallardo se retomará durante la próxima semana, ya que son varios los gastos del municipio que deben ser aclarados para el conocimiento de los jueces. La declaración de Gallardo